El servicio Ignacio García El otro lado de la red de remera blanca, Juan Ignacio Churuquian Estamos en el comienzo del segundo set Primero set para García por 6 a 3 Y ahora está sacando 1 a 0 0 a 30 Estamos en presencia de la final de Madrid Séptima categoría de circuito tenis Esa pelota que se queda en la red, 0 a 40 Estamos ubicados en la cancha 11 del abierto Gran pelota de Churuquian Se pone esto un iguales en este segundo set Un primer set Donde Juan Ignacio se lo vio muy fastidioso Veremos si logra la tranquilidad necesaria como para revertir esto Tanto García aprovechó todo lo que el fastidio de Juan Ignacio 0 a 30 Esa es la que se va ancho, 0 a 40 Esa evolución empieza a caer en la red 15 a 40 Hoy quedan dos chances de quiebre para García Segundo servicio Gran evolución Buscando profundidad y por el centro 6 like que se queda en la red Esto es 2-1 en el segundo set para García 6-3 el primero, recordamos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!